¿Qué tan cierto es que para poder llegar a las notas altas tienes que apretar el trasero? Sí, muchas veces, yo creo que casi siempre. Por eso no puedes comer, bueno, por eso un servidor no, yo no puedo comer antes de cantar. De repente te llegas a la boda, hey, cómete algo, yo menudito y eso, imagínate. Toda la panza llena, la sangre trabajando aquí y la garganta se queda sola. Se queda sola y empieza a batallar y los gallos y todo. Fíjate, yo me acuerdo cuando, obviamente, te digo, como entre músicos nos entendemos, me está viendo muchos recuerdos de ese momento. Y cuando estaba practicando para este musical Peter Pan con Lola Cortés, mi maestro me decía, o sea, que tenía que agarrar dos sillas o algo así. Pero no sé si me puedes enseñar a cómo se aprieta, o sea, cómo sería para calentar, coño. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo quieres que te enseñe a apretar el trasero? A ver, no, hombre, no, pero que me enseñe a apretar el... Que agarrar el... Fama, aquí, que por favor, estamos profesionales. Este, no sé, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. ¿Te vas a parar o no te vas a parar? Me paro, voy a parar, sí, ya, no sé qué hacer. Déjame dar miedo. Si me he enseñado un poquito, ¿cómo sería? Es que mira, bueno... ¿Cómo es una nota alta? No, 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 no. Mira, hombre, que sí que te puedo cantar yo. Échale, sí. ¿Soy varito o no? Y generalmente, pues yo traigo el bajo, ¿no? Yo estoy cantando el bajo sexto. Sí. Tienes que acomodar una manera de... O sea, yo me acomodo de una manera así para poder que... O sea, si te pones así o para arriba o para abajo, pues la garganta también... Tiene que estar en posición. Exactamente. Es que para cantar, si no lastima, ¿no? Claro, obviamente, si no te lastimas. No, totalmente. Y no me gusta lastimarme. O puedes lubricar un poco con algún... ¿Ah, sí? Espérame, con algún dulce de mantequilla o algo. Oye, qué bien conoces a mi esposa, ¿sí? También si tienes... Saludo, mantequilla. También si tienes bastantita saliva, también sirve como lubricante. Ah, fenomenal. Pues nada, para adelante. Pero a lo mejor alguna nota... ¿Quieres que a lo mejor platicamos alguna nota así como para apretarla? A ver cómo sale. Sí, 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 sí. Mira, ya estoy apretando y no me estás viendo, ¿eh? Pero no estás intentando la nota, Pedro. Ah, ¿por qué no me dijo la nota? Pero yo, de hecho, a ver. Dale, dale, dale. Venga, no, pero déjame un... ¿Y yo te sigo? Esto... No, pues es que no, no, ahorita no... A ver, por ejemplo, yo me hice una línea que yo decía Peter Pan, pero era medio cantado el Garfio. ¿Ves lo que te llamó la cortesía? Dale, dale. Ahí te va, ¿eh? Y si hacemos un pastel que sea enorme y con glasee, que esconde al peón veneno entre las capas del panquee, sin duda no podrán poner en duda ese manjar, porque los niños morirán. Ahí, mira, donde ibas levantando el morirán, ibas sumiendo el fundillo. No, se me metió todo el taco. Se vio que ibas levantando la boca. No, se me va a abrir la boca, sale por aquí el fundillo. Obviamente apretaste el estómago. Aprendí un poquito. Bueno, vale, lo intentamos. No, es que hasta que olio, no, te quedo. Eso fue porque no me bañé, que vine directamente del aeropuerto. No fue por el esfuerzo de más, seguro. Oye, no, pero sí, de hecho, hasta me daban un globito. ¿Sabías eso? Para practicar el diafragma, me daban un globito para practicar, porque dicen que respiramos más los seres humanos. Los bebés se respiran bien, porque sí inflan el diafragma. Nosotros respiramos con los pulmones y no es...